Noticias destacadas de esta semana. Se realizó en Cipoleti una nueva reunión de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura Rionegrina para continuar el debate del proyecto para prorrogar las concesiones hidrocarburíferas en la provincia. El vicegobernador Pedro Pesati participó de la reunión de la Comisión de Planificación para la renegociación de los contratos petroleros donde agradeció el debate con todas las fuerzas políticas y los sectores vinculados a la producción hidrocarburífera. Legisladora Marcela González Abdala de Juntos Somos Río Negro solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que se amplíe el plazo de inscripción y se incorpore a la totalidad de colegios privados al beneficio del voucher educativo. El bloque Coalición Cívica Ari Cambiemos y el bloque Pro Unión Republicana presentaron proyectos de ley para que la provincia de Río Negro adhiera al régimen de incentivo para grandes inversiones. Para más información ingresar a quorum.legisrn.gob.ar